¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Carrar y este es el Reto Bíblico del Día. Nos recuerden el Reto Bíblico del Día, un capítulo de la Escritura aplicado al diario Biblia. ¿Qué nos enseña Mateo capítulo 10? Lo primero, democracia al Señor por las misiones cristianas. Si no fuera por un misionero que fue enviado a predicar, así como se ve que Jesús envió a estos apóstoles inicialmente a Israel y luego en la Gran Comisión a todas las naciones de la tierra. Si no fuera por ese misionero que trajo el Evangelio a nuestra localidad, usted y yo todavía estaríamos perdidos, alejados de la ciudadanía de Israel, sin Dios en el mundo y sin esperanza. Pero gracias a que alguien obedeció ese llamado a todas las misiones, usted y yo hoy tenemos salvación. Y recibimos también ese llamado a ser obreros de la mies del Señor, a ser misioneros. Así como el Señor envió a los apóstoles, nos está enviando a nosotros con el poder del Espíritu Santo y debemos de estar dispuestos a centrar nuestra vida por la causa de Cristo. Lo segundo que nos enseña es que la vida cristiana es un llamado a morir al yo. Es estar dispuestos a tomar nuestra cruz, es estar dispuestos a sufrir el rechazo, la burla y la persecución del mundo, incluso de nuestra familia. La vida cristiana no es un llamado a la alegría y a la prosperidad. Aunque veremos la gracia de Dios, debemos de estar dispuestos al sufrimiento y a la persecución. Pero en la medida que estemos dispuestos a rendirle nuestra vida al Señor y enfrentar sufrimientos, en esa misma medida veremos su mano sosteniéndolo y recompensándonos en esta y en la vida eterna. ¡Gracias!